hola qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde nos vamos a profundizar en una máxima recomendación y más si estás utilizando diversos productos que son de la propiedad de microsoft toda clase y líneas de productos que sin duda son de microsoft y que a la par sabemos que hay demasiados métodos para poder obtenerlos y ojo ya sabemos que windows 11 es un sistema que si bien no es el mejor no es el más estable y tendríamos también a windows 10 que es el sistema operativo hasta el momento con más cuota del mercado y por otra parte a office en la versión 2021 que sería la versión más estándar pero también a office 2019 y próximamente a lo que es office 2024 son productos que sin duda son de la línea de microsoft y que hay demasiadas maneras para poder obtenerlos y a la par para poder llegar a la activación y es ahí donde se centra directamente el sitio de google 24 que en efecto ojo antes de que te retires porque seguramente ya te conozco déjame decirte que esto es altamente indispensable porque un sistema que sea lo más activado posible con una licencia que sea lo más garantizable y verificada obviamente que se estará rindiendo de manera adecuada y esto no solamente va para windows 10 y windows 11 sino también para productos como lo son ahí office 2021 también office 2019 inclusive office 2016 y toda clase de productos que son de optimización así es que mencionó esta parte el sitio de google 24 con las máximas promociones te lo estaré dejando en descripción y si tienes dudas de cómo poder realizar el proceso para poder ya definitivamente una vez por todas obtener una licencia certificada original genuina patentada por microsoft el enlace ya te lo está con descripción y es tan fácil como irte al popular al más popular office 2021 para darle ahí en adquirir ahora y te destaca ahí todo en referencia a lo que es el producto toda la clave ahí para una versión que puede ser de 32 64 bits le puedes dar aquí en añadir el carrito le puedes dar aquí en shopping car y el código se te despliega esta parte mtuto 62 porque finalmente tú le podrías dar aquí en aplicar el cupón y ya de esta manera ojo que lo tendrías acá a un precio completamente rebajado 26 con 75 mismo proceso que se te marca en la oferta y le puedes dar en el proceso de checkout ahí se te rellena toda esta información automáticamente le puedes dar ahí en siguiente ese wallet y a la par lo que es la orden de la compra y hay que mencionar que directamente podría estar rellenando esta información con cualquier valor pero lo importante aquí es tener una cuenta en google 24 realizar lo que es tu orden con paypal o con una tarjeta de crédito cuando realices lo que es tu pago ojo porque de manera automatizada ya a tu correo te está llegando algo que es demasiado similar google 24 punto con te envía ahí todos los detalles de tu pedido el número de pedido el producto la clave donde se te destaca absolutamente todo ello inclusive si tienes alguna duda obviamente que puedes escribir la google 24 responder a ese correo el enlace de la descarga para office 2021 también se te destaca y digo manera este archivo donde puedes comprimirlo realizar lo que es la instalación y finalmente lo tienes completamente garantizado así es que ojo porque si podríamos irnos al user center verificar la hora de la compra pero si ya nos llega a nuestro correo que más que directamente podamos tener todo desde ahí y no solamente productos como van desde office profesional ahí sino también esto tanto para mac pero también para windows sino también ahí obtener windows 11 windows 10 y windows 11 con la máxima oferta que ya no vas a encontrar en otra parte porque si copiamos aquí el código que para los windows es mtuto 50 le puedes dar aquí en añadir el carrito shopping cart y de esta manera aplicas aquí lo que es el cupón le das aquí en aplicar el cupón y finalmente acá lo tienes así es que lo tienes aquí 13 con 55 mismo proceso proceso de checkout y de esa manera valida toda tu información para que así finalmente ya obtengas lo que es un sistema completamente estable eficiente certificado útil 24 patenta todas las licencias las aprueba por microsoft y finalmente acá puedes obtener cualquiera de ellas así es que no hay pretexto es momento de poder adquirir una licencia que sea lo más certificada para no tener ninguna clase de error y ya sabes que puedes irte directamente al apartado de configuración acá en donde dice sistema y puedes irte al apartado de activación ahí para reemplazar aquí por la que has obtenido darle en siguiente y finalmente aplicar un reinicio para que de ese modo se aplique absolutamente todo y ya se te tenga directamente acá donde windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que ya lo sabes es momento de adquirir una de estas licencias no solamente de los productos de microsoft sino también acá productos de optimización y todos los enlaces van a estar abajo en la descripción así es que hasta ya es momento de adquirir una de estas tremendas gangas me despido hasta aquí nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo bye bye y 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 Gracias por ver el video.